Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Así cantaba con todo el sentimiento, poniendo el alma, la voz en tu canción Tal vez sería el cruel presentimiento, me tiro en lo más hondo, caí en el corazón Tuviste orgullo ser charro mexicano, al mundo entero le hablaste de tu sol De las mujeres de un pueblo soberano, que lloran de alegría y cantan de dolor Que me entierren en la sierra, al fieste los maguellares Y que me cubra la tierra, es una de hombres cabales Adiós hermano de sueños y de anhelo, ya te cobija la tierra que te amó Sobre tu tumba, las flores del recuerdo, regada con el llanto que un pueblo te lloró Que fuiste esprontos como los elegidos, en plena gloria y en plena juventud Pero nos dejas tu verso consentido, y nunca olvidaremos que así cantabas tú México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti